Hoy más que nunca estamos comprometidos con la transformación que está en marcha, hoy más que nunca el Estado mexicano puede confiar en la lealtad institucional que durante más de un siglo han hecho patente sus Fuerzas Armadas y hoy la Guardia Nacional. Es así que hoy más que nunca un solo propósito, México. Por ello, apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba.